Dios está aquí Tan cierto como el aire en que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire en que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como la mañana se levanta el sol Santo, Santo, Santo Mi corazón te adora Mi corazón sabe decir Santo eres Jehová Dios está aquí Tan cierto como el aire en que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como la mañana se levanta el sol Sabe decir, Santo eres, Jehová